Hola, bienvenidos a Ninja Podio con Reservio. Hoy vamos a hacer una machaca a la mexicana. Lo único que tenemos que hacer es picar un poco de cebolla, tres o cuatro rodajitas, muy muy finitas. Y después vamos a picar también un jitomate completo. Le quitamos las puntas y picamos también muy fino el jitomate. Y bueno, para que sea mexicana, pues nos falta picar un chile. Este puede ser serrano o de árbol. Entonces, terminando de picar el jitomate, nos vamos con el chile. También puede ser jalapeño. Lo picamos finito. Y mientras, en un sartén vamos a poner aceite de oliva a calentar. ¿Para qué? Para que ahora esta salsita la vamos a poner en el sartén con el aceite. Una vez que la cebolla se pone como transparente, vamos a agregar la machaca. Yo consigo la machaca por línea. Y vamos a esperar a que suelte un poquitito de juguito y movemos constantemente. Para que tome el sabor. Y así nos queda. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Ah, y comparte si puedes. Gracias. 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 Gracias.